Bueno, bienvenidos a todos al webinar de hoy, 7 de mayo 2020. El webinar de hoy, la clave del emailing, segmentación y CRM. ¿Qué tema tan importante a tratar? Bueno, agradecer a todos los participantes. Gracias por tomarse su tiempo en querer participar. Mi nombre es Javier Ramírez. Trabajo en el área comercial de la empresa Imolco. Conmigo está Juan Estrada, quien trabaja en el área de operaciones. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Javier. Buenos días, de nuevo. ¿Cómo te preparas para el webinar? Sí, bastante bien. Qué bueno. Suena interesante el tema. Siempre tratamos de buscar esos temas atractivos. La sesión de hoy, como la de todos los jueves, es de 45 minutos. La sesión la vamos a hacer donde vamos a ver un tema, una parte teórica. Vamos a la parte práctica también, hacemos unos ejercicios. Esta sesión queda grabada, la dejamos después para poder repetirla o reenviársela a algún compañero de trabajo que no haya podido asistir. Al igual que otras sesiones de las semanas anteriores. 45 minutos, si tienen alguna pregunta, la hacen allí en el chat, nos las van comentando, yo las voy leyendo. Y la vamos, dependiendo de, las dejamos al final o las hacemos en el mismo momento, si ya entonces es oportuna con respecto al tema. Importancia de la segmentación, email hacemos todos, el tema de hacer campañas, pero el tema de la segmentación es aquello de no mandarle toda la misma información a todos. No todos nuestros clientes o nuestros seguidores están esperando la misma información. Hay gente que está, parte de nuestra audiencia que está en distintas etapas, en procesos de venta. Hay otros que ya son clientes, pero que también están en otros procesos. Entonces tú puedes segmentar dependiendo de muchos factores que vamos a ver hoy. Para los que son, los que nos visitan por primera vez, Imolco es una empresa con 19 años en el mercado, estamos cerca de cumplir 20. Tenemos clientes en toda Latinoamérica, estamos ubicados en tres países físicamente. Estamos en Venezuela, estamos en Colombia y en Panamá. Y bueno, tenemos clientes de distintos sectores, todos relacionados con el envío de correos, con el CRM, con la parte de colocar formularios. Si todavía no eres cliente y quieres probar nuestra herramienta, puedes hacer a través de nuestro sitio web, Imolco.com. Aquí puedes hacer una demostración de 15 días sin ningún costo y vas a poder probar esto que estamos viendo ahorita, más otras funcionalidades. Juan, no nos robemos más tiempo a la presentación, ya estamos listos. Entonces la cámara y los micrófonos son tuyos. Perfecto. Están viendo toda mi pantalla entonces. Bueno. Sí se ve bien. Hace una semana hablamos de la importancia de tener un CRM integrado con el email como una de las herramientas más poderosas que hay para poder mantener a los clientes fieles y poder realizar una buena labor de mercadeo y ventas con nuestros prospectos. Creo que nos quedó faltando allí en esa combinación la segmentación. Me parece que la segmentación es estratégica y muy importante para el tema del emailing. Y en unión al CRM yo creo que perfecciona, esta triada se perfecciona para lograr los objetivos. Vamos entonces a ver el contenido de la presentación. Una pequeña introducción que acabo de hacer. Vamos a recorrer esta parte estratégica y teórica rápidamente. que es la segmentación, los tipos, los enfoques, los grados, que es el CRM y el emailing para poder nos ubicar bien en el contexto y poder hacer un ejemplo de una segmentación dinámica y una segmentación estática en los términos de que se activa la maneja. Vamos entonces a la segmentación. Lo principal para la segmentación es responder a quién le voy a vender, que es el objetivo de todo negocio. Si no conocemos a quién le vamos a vender, es muy difícil venderle. Y aquí entramos en una metáfora respecto a las relaciones humanas. Cuando yo conozco a una persona, por primera vez, ahí empiezo un proceso de conocimiento de esta persona o de segmentación. Yo veo si es profesional, si no es profesional, si tiene hijos, si no tiene hijos, qué edad tiene. Si es hombre, si es mujer o cualquier género que prefiera. Toda la información que yo puedo capturar de una persona me da pistas sobre cómo me debo comportar con ella, cómo me debo relacionar. Obviamente sin perder mi esencia, pero me tengo que adaptar a la otra persona si quiero lograr los objetivos de esa relación en especial. O si es un hijo, tengo que llegar a él con cierta estrategia para que pueda comer, se alimente bien, si es joven o si es más adulto. Entonces la que da la importancia del estudio, etcétera. Yo tengo que conocer muy bien a mi hijo para poderle entregar mi valor como padre y llegar a él de la mejor manera, no violentando su proceso. Entonces aquí entramos a también en esta metáfora, hacer una introducción del email no solicitado. Si yo empiezo a hacer envíos indiscriminados a personas que no conozco, es muy difícil que logre ventas. Es casi que imposible. Yo no puedo tomar una cantidad de correos y comenzar a hacer mail como si esas personas ya conocieran la empresa. Entonces yo debo ir avanzando paso a paso en esa relación para que me puedan conocer y yo poder conocer a la audiencia. Para poder lograr los objetivos de venta, de retención, de fidelización, de atracción. De cualquiera que sea el proceso. Vamos aquí un segundito. Yo les muestro este embudo que es como la metáfora o el complemento de esta metáfora, pero ya desde el punto de vista de la empresa. Yo inicialmente debo atraer a mi audiencia con unas estrategias de contenido en la cual yo muestre, le muestre a esta audiencia quién soy, qué hago, cómo lo hago, qué experiencia tengo, qué clientes tengo. O sea, yo debo demostrarme para que las personas hagan un clic a través de las redes sociales o a través de los buscadores o a través de diferentes eventos para que en ese clic ya después haya un interés y ese interés madure, se cultive hasta que se convierta en un deseo de compra, se efectúe la venta y por último venga el proceso de fidelización. Esto es como cualquier relación humana, inclusive con una novia, un novio, todo debe surtir un debido proceso. Si yo me salto a alguno de los procesos, estoy poniendo en riesgo cualquier objetivo que tenga. Yo no puedo ir de entrada, si conozco a alguien, invitarlo a conocer a mi familia, porque eso no es estratégico, no va a surtir efecto, la otra persona se va a sentir agredida, asustada, y digo, ¿qué clase de loco me estoy metiendo? Entonces, esta metáfora es válida para lograr este entendimiento y esta metáfora de la segmentación. O sea, segmentar significa conocer bien el cliente. Existen muchas variables. Las variables pueden ser estáticas o dinámicas. Estáticas en el sentido de que son atributos del contacto del cliente que cambian relativamente poco en el tiempo. Por ejemplo, el género, si es hombre o si es mujer, desde el punto de vista fisiológico, es muy difícil que cambie. Sin contar las excepciones, a no ser de que yo esté en ese tipo de nicho o en ese tipo de segmento en el cual necesito conocer muy bien esas variaciones. Pero hay elementos, como por ejemplo la altura, cuando ya se es un adulto. La altura va cambiando con el tiempo pero muy poco y se acelera ya a finales de los años. Esas son variables un poco más estáticas. Las dinámicas son aquellas que son del tipo conductual. Como por ejemplo, cada cuánto uso yo el producto. ¿Qué nivel de fidelidad tengo? A veces soy más fiel, otras veces me olvido de mi proveedor o tengo una actitud negativa y otras veces lo amo. O sea, hay cosas que pueden variar de un día para otro y yo debo estar atento a ese tipo de elementos para poder comunicarme con esas personas, conocer su estado y ser muy asertivo en la comunicación. Hay otras psicográficas como el estilo de vida o demográficas como género, edad, ingreso. Las geográficas como los países, ciudades, regiones. Todas estas variables son manejables en Senti como etiquetas, como vamos a ver ahorita más adelante. Existen otros grados de profundidad en el tema de la segmentación cuando se habla del tema de marketing. Yo puedo hacer un marketing masivo en el cual yo indiscriminadamente empiezo a hacer anuncios en medios masivos como televisión, radio, etc. Inclusive, si me paro en un semáforo a repartir volantes, es una forma un poco indiscriminada de realizar el mercadeo. Pero también, si el que está repartiendo los volantes y el volante es un crucero de lujo que vale una cantidad importante de dólares, la persona que está repartiendo los volantes puede recibir instrucciones en la cual, bueno, este volante va para personas que tengan carros de alta gama, que usted los vea entre 25 y 40 años, que pueden viajar, etc., etc., etc. O sea, si yo reparto inteligentemente el volante, voy a tener mucho más éxito que si lo reparto a todos los carros y motos que pasen por ahí. A eso me refiero con conocer bien el cliente. Y obviamente esto parece muy, muy obvio, pero en términos de marketing digital, a veces no tener la cercanía del contacto físicamente hace que dependamos mucho de la tecnología para hacer estas segmentaciones en tiempo real. El segundo grado de profundidad, obviamente, son los segmentos, como lo mencionamos ahorita, edades entre tanto y tanto, sexo, que vivan en tal región, que tengan tanto volumen de ingresos, etc. Eso me permite generar unos grupos a los cuales puedo modificar mi oferta de producto o de servicios. Luego siguen los nichos, que ya es una subdivisión mayor dentro de cada uno de esos segmentos. Y obviamente en la medida en que voy profundizando el conocimiento, voy a necesitar muchísimos más recursos tecnológicos y humanos y estratégicos para poder lograr este conocimiento. Y por último está el personalizado, en la cual yo soy capaz de entregarle a un cliente el producto que necesita. Hace mucho tiempo, cuando empezó el e-commerce, existía una compañía que se llamaba Dell. Ya existe bajo otro modelo de negocios, pero Dell le permitía a las personas armar su portátil. Pues yo quería un portátil de 15 pulgadas, sacó el de, con pantalla de tal forma, con un teclado en español, con tanta memoria. Con tal disco duro. Y eso se integraba con su línea de producción para entregarle un producto único para cada persona. Entonces, estos grados de personalización, obviamente, son muchísimo más costosos para la empresa y obviamente para la persona que necesita un servicio más personalizado. Últimamente Nike o Heineken están haciendo cosas similares y pues se pueden entrar a Google a ver un poco de cómo se hace eso. Otra forma que nosotros sugerimos de segmentación son los modelos de persona. Los modelos de persona sirven mucho cuando yo estoy desarrollando una estrategia de contenido para comunicarme con la audiencia y saber a quién le estoy hablando. Esta forma de describir una persona la utilizamos en Inmolco desde hace algún tiempo. Nosotros, por ejemplo, tenemos varios modelos de personas. Uno de ellos es Miguel y Miguel tiene una información demográfica, unos antecedentes, como la empresa donde trabaja, las prioridades de Miguel, cómo le ayudamos, cuáles son sus factores de éxito, qué obstáculos tiene él para su desarrollo personal o del éxito a conseguir y cuáles son las fuentes de confianza. Uno empieza, le pone una cara a Miguel, aquí está su información demográfica, los antecedentes, si tiene gente a su cargo, si no tiene gente a su cargo, la empresa donde trabaja, la cantidad de clientes, qué prioridades tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Uno con toda esta información puede entonces escribir contenidos que pueden ser enviados de manera segmentada a este tipo de público para obtener de este público la mejor respuesta. Y digamos que eso también lo agradece la audiencia. La media que más me conozcan a mí me pueden ofrecer un producto más a la medida de lo que yo estoy necesitando en este momento. No es lo mismo yo ir a ofrecer un producto, por ejemplo, en este momento que me ofrezcan un viaje a Europa, a Italia o España o inclusive a Estados Unidos, por más barato que sea, no procede. Entonces, eso denota un desconocimiento de esa persona por mi proceso, por la situación mundial y obviamente no es algo que la audiencia vaya a valorar. entonces hay que tener en cuenta muy bien las variables de conocimiento para poder ofrecerle un contenido específico y una oferta específica a cada persona. Aquí es muy importante también mencionar cómo obtengo el contacto. Si yo estoy en un periodo de atracción de nuevas oportunidades, de nuevos leads, es muy importante atraerlo orgánicamente y esto orgánicamente se da, por ejemplo, cuando yo creo unos artículos, unos videos, unos posts tan atractivos que se conectan con la audiencia y esa audiencia me empieza a seguir en redes o visita mi sitio web porque le interesa lo que yo escribí. De esa forma yo me gano entre comillas gratis a este prospecto porque él me encontró y vino a mí. Muy a diferencia de cuando yo tomo una base de datos empiezo a mandar correos sin ningún tipo de conocimiento a quien le llega es muy improbable que le vaya a llegar a alguien interesado en comprar el producto o servicio. Y la que es paga yo puedo invertir en AdWords o invertir en Facebook publicidad y aprovecharme de los elementos de segmentación que me ofrecen estos dos gigantes digamos que ellos inclusive dicen por ahí que conoce más de uno que uno mismo de sí mismo. Facebook por ejemplo cuando le va a mostrar a alguien o le está construyendo en tiempo real el muro a su a su miembro o a su afiliado evalúa cerca de 100.000 variables es decir tiene un grado de conocimiento tal de su navegación de qué le gusta qué le gusta últimamente en qué está etcétera qué le ha dado click qué le ha dado like cierto qué ha hablado en el mismo Whatsapp cuando yo hablo de Whatsapp de ir a comprar algo como es un servicio gratis y ellos me dan ese servicio a cambio de la información que yo le doy me aparece una publicidad en Instagram o en Facebook ofreciéndome sobre mi interés de compra esa información es valiosísima y yo cuando contrato con ellos yo puedo hacer un trabajo de segmentación casi que a nivel de nicho o de personalización en la cual yo puedo atraer ese ese prospecto tan filtrado que cuando llene mi formulario ya esté en un grado muy avanzado de conocimiento de él y yo ya sé que todos los que llegaron por esa campaña que está segmentada de esa manera van a tener una calificación dentro de Senkyo que me permita hacer un seguimiento y iniciar una conversación con ellos de una manera más más importante entonces esto es hasta ahora uno de los tres aspectos que vinimos a hablar ahora la segmentación prometo avanzar más rápido porque lo otro ya lo hemos venido tratando últimamente el tema de segmentación es nuevo en el sentido en que se lo estoy planteando y bueno Javier no sé si hay alguna pregunta hasta el momento que amerite responder o sigo no vamos bien Juan sigue adelante perfecto el CRM digamos que la segmentación y las decisiones de segmentación es una parte muy son decisiones más estratégicas respecto a mi relación con mi audiencia el CRM ya es una herramienta táctica como Senkyo que me permite administrar esos segmentos para gestionar esa relación a través del cliente a través del tiempo perdón con 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 esos prospectos y clientes que ya están segmentados la herramienta el CRM permite centralizar todos los eventos que suceden alrededor de la empresa a través de las diferentes áreas y a través de los diferentes momentos si es un cliente que está en prospecto que está en atracción si está interesado si está ya mirando la decisión de compra si ya compró cuántas veces ha comprado cuántas veces lo he atendido toda esa información es parte de la información que yo necesito para tomar decisiones de segmentación por ejemplo si yo tengo un segmento de clientes que piden mucho servicio yo puedo analizar ese cliente por qué campaña llegó qué edades maneja qué nivel de escolaridad etcétera etcétera aborde esas dificultades que están teniendo con el servicio y hacer una capacitación masiva o enviar información masiva a esos a ese grupo de personas que están teniendo problemas e inclusive extrapolar y ser proactivo y enviar información de esa capacitación invitando a clientes similares para poder adelantarme a eso entonces tener toda la información en un CRM me permite administrar la historia lo que está pasando ahora y lo que va a pasar para poder administrar muy bien esa relación estas son las herramientas que tiene el CRM de que vamos a hablar hoy que es Sengio tiene email tiene formularios tiene integración con whatsapp para iniciar chats o iniciar chats desde la empresa hacia el cliente o entregar un botón en el cual el cliente recibe un correo y le da click y inicia un chat con la empresa o enviar mensajes de texto o generar automatizaciones que vamos a ver más adelante que consiste y tener un grupo de colaboradores aquí también es muy importante muchas veces el segmento se queda en la fuerza de ventas entonces es importante que todos los colaboradores de la empresa entiendan que a todos los clientes no se les atiende de la misma manera porque todos tienen perfiles diferentes no es que los vaya a atender mal o bien etcétera sino que hay que abordarlos de formas diferentes y al compartir toda esa información de en qué estado está la relación en qué etapa voy a ser mucho más asertivo en resumen el CRM es el corazón cerebro y mente de la estrategia de generación de ingresos de la empresa y las herramientas que utiliza el CRM son como unos sentidos como los ojos el oído el tacto y el verbo es decir que estas herramientas anteriores son los sentidos en los cuales se nutre ese corazón cerebro y mente que es el CRM para tomar las decisiones de segmentación que permitan que estas relaciones fluyan más entonces vamos a pasar rápidamente el mailing es uno de los activos más importantes de la empresa porque es el que me permite comunicarme de manera escalar con los clientes masivamente o individualmente es asincrónico porque yo lo mando y espero que el cliente en su tiempo lo pueda leer y responderme cuando le quede fácil eso es actuar de forma respetuosa debe ser enviado con la frecuencia adecuada en el momento adecuado y con el contenido oportuno de acuerdo al momento en que está viviendo la empresa es diferente a otros canales porque es un activo al ser un activo es mío si yo estoy en una red social la red social hasta que yo no a través de una estrategia de segmentación no atraiga ese contacto que viene en una red social y lo convierte en un cliente o prospecto no es mío entonces AdWords Facebook Instagram Whatsapp son elementos de atracción y de conversión y hacer estrategias de marketing o de comunicaciones a través de ellos son estrategias que deben ser pagas porque orgánicamente las redes son más complicadas de ser algo viral porque ellos viven de cobrarle al cliente la publicidad y no permite que uno desarrolle una viralidad tan importante como para ser tan orgánico en las redes bueno obviamente el Whatsapp y el teléfono son más sincrónicos y la sincronicidad del email me permite ser mucho más 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 asertivo vamos a pasar por aquí rápidamente obviamente el email congrega todos los elementos que también el CRM tiene y yo en un email puedo integrar un formulario redes sociales Whatsapp e integrarlo con la colaboración y la automatización vamos entonces a un ejemplo práctico Juan ¿sí? antes de saltar al ejemplo o al ejercicio que vamos a hacer práctico oye tenía la duda hablando de la importancia de la segmentación ¿tú piensas que la segmentación afecta la reputación de la IP o las tasas de apertura? lo digo cuando de repente mandas correos sin segmentar y siempre tienes una misma base de datos por decir de 3.000 personas y siempre le mandas lo mismo a todos si segmentas si ya tú sabes quiénes son tus clientes si le mandas un contenido específico eso ayuda a las tasas de apertura o a la misma reputación del IP claro totalmente Javier piénsalo de esta manera si yo entro a a un bar y grito ¿quién se quiere tomar una cerveza conmigo? si no me conocen todos es cierto el que quiere una cerveza gratis pues yo no dije que los iba a invitar si digo los voy a invitar a una cerveza gratis aparecen todos y ahí con ese gancho yo los capturé o sea fue un contenido que es pertinente y válido en ese contexto no todos se van a querer tomar una cerveza con un extraño puede que haya alguno pero si yo grito ¿quién quiere cerveza? y digamos que estoy en una escuela ¿quién me va a contestar? o sea si yo estoy haciendo cerveza en un lugar que es de niños perdón por el ejemplo tan extremo pero es que quiero que sea entendido en ese sentido es igual yo empiezo a mandar correos indiscriminadamente a una audiencia que yo no sé no la conozco no sé en qué está puede haber niños ancianos jóvenes adultos ahí puede haber una mezcla de muchas cosas es importante que los clientes y prospectos que yo tenga que sean orgánicos que los pueda conocer o si los estoy pagando por ellos que yo segmente bien a quien me interesa traer porque Facebook Google Instagram me hacen ese servicio ese es el valor que tiene una red social permitir que otros hagan lo que sean ahí pero Facebook me dice a mí ¿usted qué necesita? yo quiero personas entre los 20 y 22 años porque es que son las personas que están buscando X o Y cosas y que sean mujeres y que sean solteras y que no tengan hijos y que vivan solas o sea yo puedo darle una cantidad de variables y Facebook le va a mostrar mi anuncio solamente a esas personas obviamente mi anuncio tiene que ir en concordancia con ese nicho que yo decidí al cual atraer entonces para contestarte Javier de una manera más simple es votar la plata hacer envíos masivos sin conocer la audiencia o al menos si lo va a hacer ponga call to action en los cuales pida la información qué hace cómo le puedo ayudar más le interesó este correo no le interesó desuscríbase o sea sea respetuoso pero no sigue insistiendo con la misma audiencia que nunca le ha parado bolas porque entonces pasa lo que pasa cuando alguien si yo llamo a una persona que conocí el fin de semana la llamo el lunes y no me contesta la llamo el martes y no me contesta el miércoles el jueves que va a pasar el viernes o me contesta y me insulta o me denuncia en alguna parte donde me bloquee en el teléfono o esa persona me bloquea y eso pasa en la vida real y pasa en el email es que no es por eso hago la metáfora de las relaciones humanas que sea digital o no no cambia nada lo digital es un medio más rápido pero la relación es la misma gracias sigamos con entonces con el ejercicio práctico listo mira aquí construí una pequeña matriz que tiene en la primera columna el movimiento en el cual está el contacto la edad yo tengo aquí dos juegos de edades entre 27 y 40 y 41 y 80 como adultos jóvenes y adultos mayores aquí tengo un interés el interés si es entretenimiento o si quiere aprender esta campaña la quiero hacer como digamos enmarcada dentro del contexto actual de la pandemia si yo quiero saber cómo puedo tener un formulario en el cual me voy a comunicar mejor con mi audiencia yo quiero preguntarle primero cómo le puedo ayudar entonces aquí yo estoy preguntándole si quiere aprender o si quiere entretener y si tiene hijos o no entonces aquí lo que hago es preparar una pequeña un pequeño cronograma de contenidos en el cual voy a hacer un envío y un segundo envío con base en un flujo que vamos a construir rápidamente y aquí este es quiere juegos es un adulto joven y tiene hijos y aquí es un adulto joven sin hijos entonces esto contiene todas las posibles combinaciones de estas tres variables listo pero como diría por ahí un matemático dos a la tres porque todos tienen ya dos combinaciones y son tres variables entonces me da ocho combinaciones vamos entonces a mirar esto si entro en thank you Javier voy un momentico acá siempre me pasa lo mismo ya lo encontré aquí entramos en thank you para los que no conocen en molco.com pueden registrarse y crear una cuenta de demostración lo que yo tengo acá es una cuenta de demostración de thank you la aplicación que estamos hablando thank you aquí tiene entonces para correo electrónico manejo de los contactos importaciones manejo de las estadísticas la agenda de tareas que yo tengo con cada contacto y los formularios entonces en formularios antes de entrar acá preparé un formulario que contiene una serie de preguntas primero le pregunto el correo para saber quién es acuérdense esto es lo más importante porque es mi activo este es cuál es la edad la edad puede ser un una lista que contiene la lista que vimos aquí en en excel y si qué quiero hacer entretenerme o aprender cosas nuevas y si tienen hijos sí o no ok entonces vamos con esta información creamos una un formulario que publicamos aquí lo ven ustedes muy coloridos yo le podría quitar un poquitico más de colores y cambiar la plantilla pero aquí me pregunta qué soy qué edad tengo quiero entretenerme y si tengo hijos cuando yo esté listo hago clic aquí envío esta información y thank you captura esta información me crea el contacto y ahí empecé a conocer al cliente piensen que esto es un una campaña en la cual yo no conozco a la persona y de entrada me está en el correo y me dice qué edad tiene digamos porque quiero ayudarle o aprender cosas nuevas o entretenerse y acá entro en una opción de thank you nueva que se llama perdón flujos de automatización que lo que hacen es tomar la información que me llega de la información que me llega de un formulario y tomar decisiones con base en esa información para empezar a mandar una serie de correos con base en la información que la persona me diligencia entonces vamos a entrar a diseñar rápidamente este flujo vamos aquí con la banderita arrancar digamos que corre la persona llena un formulario uno estos dos nodos y este formulario vamos a buscar cuál es es el formulario de bueno no sé por qué un segundo acá salvo el refresco aquí está no estaba refrescado el formulario entonces aquí el contacto llenó un formulario y cómo vas a pasar la cuarentena entonces vamos a ponerle una regla en la cual si la edad contiene 25 años y todos tienen que cumplir esta condición y si lo que quiere hacer contiene la palabra entretenerlo y si tiene hijos digamos que es igual a sí entonces con estas condiciones este formulario todos los que llenen este formulario y que tengan esta condición entonces lo que voy a hacer es que les voy a mandar un correo electrónico que tiene el contenido para esas personas entonces ese contenido ya lo preparé por acá le envío un correo me voy a poner aquí una sigla adulto joven de 25 años que si tiene hijos aquí selecciono un correo bueno le puse al revés en seguida lo mismo no lo cambia adulto joven sin hijos y le mando este correo voy a cambiar aquí que es igual a no de una vez y voy a poner acá que espere un tiempo voy a esperar 24 horas espera un tiempo un día y luego de un día voy a ponerle el siguiente correo y el siguiente correo es adulto joven sin hijo y lo ponemos acá adulto joven sin hijos 25 uno acá voy a escuchar un poquitico más esto y voy a poner aquí un truquito que voy a esperar otro tiempo y aquí digamos que voy a esperar 7200 horas que son 100 días 7200 horas son 100 días perdón 720 son un mes si no estoy mal no son 10 días 10 días por 100 son 100 días si no estaba bien correctamente entonces aquí voy a esperar 100 días ¿qué es lo que voy a hacer aquí con estos 100 días? cada vez que alguien está aquí esperando piensen en esto cuando alguien diligencia un formulario el sistema va teniendo un registro de quien lo llenó y lo mete como en estos bloques entonces aquí pueden esperar un día y aquí hay un grupo de personas esperando un día y luego que se envíe el correo 2 van a esperar 100 días durante esos 100 días yo puedo tomar otras decisiones con ese segmento que acabo de crear y enviarle otros correos o un correo de despedida o hacer otras estrategias pero ya tengo ese grupo creado ahí entonces la segmentación dinámica es muy importante porque está basada en cosas que dependen de momentos de variables que yo pueda capturar en tiempo real y que voy a responder de forma automática en la medida en que vayan avanzando en estos procesos también entonces yo puedo aquí voy a duplicar esto y aquí voy a poner lo mismo pero lo voy a poner con hijos bueno ¿qué decimos? voy a poner aquí no y lo voy a poner aquí en vez de entretenerme aprender con el mismo segmento de edad entonces el motor que está pendiente de o el CRM que está pendiente de todas las actividades que están sucediendo en en Senkyo porque Senkyo es como un oído unos ojos que está mirando todo lo que está sucediendo alrededor del contacto del cliente entonces cuando alguien llega con estas otras condiciones yo ya le puedo mandar otro correo pero ese otro correo ya no obedece a la condición de que quiere aprender entretenerse sino que quiere no quiere juego sino que quiere aprender entonces como no tengo acá esta plantilla voy a mostrarles aquí rápidamente en los envíos yo tengo aprobado esa plantilla jóvenes adultos sin hijos este lo voy a usar aquí joven adulto sin hijos el primer correo pero no quiero juegos sino que quiero aprender pues ya tengo una plantilla tomo la plantilla entro al diseñador y en el diseñador en vez de darle el usuario de juegos aquí estoy haciendo un ejemplo muy simple por la rapidez por aquí una comunidad de aprendizaje y acá en vez de poner las instrucciones del nivel un avanzado voy a ponerle el curso de mercadeo digital que les vamos a regalar a todos al final de la presentación junto a los que nos tienen también la encuesta y aquí yo puedo ponerle el link de a dónde quiero mandarlo una vez lo diligencio entonces miren mi punto acá salvo esto ya tengo la plantilla de aprendizaje le digo acá que voy a decidir después cuando mandarlo y ya me creo acá en aprobados me quedó la plantilla nueva ya puedo venir acá refresco y aquí este formulario que quiere aprender le cambio le cambio la plantilla y aquí adulto joven que quiere aprender igual puedo seguir haciendo esto para cada una de las condiciones que tenga en un formulario puedo ir creando un flujo tan complejo como quiera y este flujo debe estar basado en esta matriz de contenido que tengo que tener preparado para cada uno de estos elementos entonces cuando para ir concluyendo y con base en la pregunta que me hiciste Javier es muy importante conocer la audiencia para poder preparar contenido de acuerdo a los momentos que está viviendo de acuerdo a las etapas y esto si yo quiero vender debo invertir debo invertir en mis redes sociales debo invertir en mi página web debo invertir en mi boletín debo invertir en conocer la audiencia debo invertir en conocerla y si yo quiero vender con el email el camino no es mandar correos indiscriminadamente sino el camino es la segmentación y el CRM la automatización y la colaboración ya para concluir entonces todos los todas las semanas le pongo un arbolito de navidad le pongo un poquitico más a la definición de Sengio leo Sengio es un conjunto de herramientas que en colaboración con un CRM permite gestionar el contacto de sus diferentes segmentos esto lo muevo y a través de su viaje por la empresa que es el embudo y a través de su viaje por la empresa que es el embudo para cumplir las promesas desde que es un prospecto hasta que se convierte en un cliente fiel bueno el tema de las promesas y la fidelización ya lo hablamos en otros webinars que los invitamos a verlo que están allí en YouTube y que son un complemento de todo esto que estamos hablando Javier 45 minutos creo 44 tienes un minuto ahí para las preguntas e invitar a las personas que se quieran quedar y les respondemos todas las dudas que tengan después de eso parece todo un inglés terminando justo la hora parece que me hubiera preparado para esto ¿cierto? ¿ah Juan? sí excelente el tema de la presentación ahí Juan los que estamos en ventas los que estamos en atención al cliente a veces nos ponemos nerviosos cuando queremos lograr ventas más rápido y caemos en esa tentación de adquirir una base de datos que desconocemos o que nadie nos las da o que la teníamos de otra empresa donde había trabajado antes entonces a veces queremos como competir en las campañas de correo con campañas en redes sociales donde mientras más seguidores tienes mejor mientras más likes tienes mejor pero en el caso de las campañas de mailing y no solo para vender porque en las sesiones anteriores siempre hablamos de fidelizar ¿ok? el mailing las campañas de mailing deben estar enfocadas en fidelizar a los clientes y por eso te digo Juan que los que estamos en venta y en atención al cliente debemos estar pendientes de poder pulir esa base de datos más bien en vez de hacerla crecer de forma no orgánica y comprar por decirlo así seguidores la idea es que cada vez conozcas más a esos clientes a través del CRM que como dijiste ciertamente me gustó es el corazón y el cerebro de las campañas de la empresa que trabajes en conocer a tu cliente que trabajes en poder obtener cada vez más información para que las campañas sean segmentadas para que las campañas sean personalizadas para que cuando a mí me llegue un correo este correo si al final le estoy vendiendo este correo esta persona sabe que me llamo Javier esta persona sabe que tengo X edad esta persona me envía un correo en mi cumpleaños esta persona digo esta empresa sabe que ya le compré un servicio y me está ofreciendo en el caso tenemos varios clientes Juan que ofrecen servicios de capacitación de entrenamiento y uno de ellos me comentaba por ejemplo que cuando hacen una persona ya hizo el módulo 1 de uno de sus cursos a él hay que ofrecerle el módulo 2 este y así entonces debes conocer a tu cliente para poder hacer todo este tema de segmentación y sacarle el mayor provecho a las campañas de correo Javier al respecto ahí Juan no sé si hay alguien por allí que tenga alguna duda alguien que quiera hacer algún comentario los micrófonos están abiertos saludamos a las personas que se fueron ingresando en la sesión vemos allí a varios clientes Juan ¿Ibas a comentar algo? Sí que muchas veces uno debe ir como por escalones en el sentido de que yo puedo ir haciendo pilotos de conocimiento de clientes y en vez de crecer en muchos crecer mejor en variables porque al yo crecer en variables puedo encontrar nichos y ya puedo con esos nichos decirle a Facebook o a Google o a Instagram o cualquier otro medio de publicidad que necesite o si es orgánico escribir los contenidos específicos para ese nicho para poder escalar en ese nicho digamos que es una forma como en espiral o sea yo primero hago un piloto acá entiendo mi cliente y después escalo para tener más clientes como él que si yo los conozco más van a ser clientes más fieles ¿de qué me sirve yo tener muchos clientes entre comillas hacia abajo que no conozco y que no va a saber por qué me están comprando o por qué me están recomprando y no puedo repetir la historia de éxito la clave en marketing es repetir historias de éxito si yo puedo repetir las historias voy a tener un negocio de largo plazo porque conozco la audiencia si no van a ser un volador hecho volador quemado y pueda estar en el mercado uno o dos meses y quién sabe cuántos más si Javier si piensa que tienes una base de datos una lista de contactos como la que hemos comentado donde la tienes bien depurada donde sabes si el cliente compró ha comprado no ha comprado qué tipo en qué ciudad vive en qué estado en qué tipo de moneda debes ofrecerles los servicios al momento de mandar un correo y tienes eso bien pulido ok ese proceso bien pulido a través de ejemplos como hiciste los de segmentación o los que tenemos en SendQ con los flujos y envío de correos automáticos entonces tienes esos bien pulidos y caes en la tentación de comprar una base de datos te traes a 3.000 personas que te trae solo el campo correo lo subes a una aplicación de envío de correos lo subes a SendQ empiezas a mandar correos esos que compraste esos correos que te llegaron que ni siquiera sabes el nombre te van a afectar a tu base de datos pulida que tenías antes ok porque entonces vas a tener que no vas a poder ser inventar vas a tener que mandarle de todo van a empezar a conseguir a rebotar personas va gente a declarar como spam y lo que vas a hacer en vez de hacer algo bueno te va a salir chiste por otro lado porque te va a afectar y te va a decir mira la recuperación del IP no es la adecuada estás recibiendo muchos reclamos o ya no te quieres recibir y entonces afectaste a tu base de datos que tenías bien depurada claro Javier hay varias cosas importantes que dijiste quiero referirme a algunas hay un refrán muy viejo que dice que una manzana podrida daña el resto del mundo eso es válido en el tema del email porque es que si yo tengo un canal que manejo muy bien de acuerdo reputado y le meto algo sucio ya ensucio ese canal o sea ya esa suciedad para recuperarla es muy difícil entonces yo no puedo arriesgarme si ya tengo una relación con un canal fluida con clientes caer en la tentación de aumentar aumentar esa base de datos que llega quien sabe de dónde para que entre comillas yo pueda vender más si el curso que les vamos a regalar tiene allí toda una estrategia de cómo entender el marketing digital y habla de todo lo que yo les hablé anteriormente y lo que ha hablado Javier de cómo con paciencia ir creando una base de datos sólida de clientes y prospectos que van a estar siempre pendientes de la empresa y a los cuales yo le puedo hacer cross selling up selling puedo mantener la fidelidad etcétera es gente que yo conozco es que yo tengo que conocer a mi cliente mi cliente es el que me da de comer cómo no lo va a conocer entonces es no me puedo dar balazos en los pies porque obviamente no puedo arriesgar todo lo bueno que he construido por una tentación como en las relaciones si yo tengo un buen matrimonio ¿por qué me voy a arriesgar? yo no digamos que siendo crueles ¿quién se recupera una infidelidad? es muy difícil es la misma cosa es decir yo estoy siendo infiel con el canal que ya tengo listo daño todo si mencionabas en la presentación el tema del crecimiento orgánico ¿hay alguien que va a hacer alguna pregunta? no no seguimos Juan comentabas el tema del crecimiento orgánico si tú colocas un formulario y lo colocas en tu sitio web si tú colocas un formulario en tu sitio web si deseas más información de nuestro servicio escríbenos acá o regístrate en nuestro blog para que recibas nuestra comunicación colocas un formulario este formulario se diseña dentro de SendQ lo colocas allí en tu página web colocas los campos que deseas ahí veo en pantalla Juan que estás mostrando uno este por ejemplo es un formulario que nosotros utilizamos hecho por SendQ y puedes colocar allí capturas la información ya esta persona cae dentro de la herramienta y ya es un crecimiento natural te pide el nombre ya tienes el nombre el correo el teléfono algún mensaje que él le escriba si te da el teléfono después puedes de repente contactarlo por WhatsApp pero entonces ya lo estás puliendo y además puedes colocarle una etiqueta o agruparlo y saber dónde llegó esta persona llegó porque completó el formulario mi sitio web entonces está interesado de mi servicio y al momento entonces tú pudieras meter esto dentro de un flujo mandarle un correo de agradecimiento a los días mandarle otro correo pero lo importante es que sabes de dónde llegó entonces ya empiezas a obtener cada vez más información de esa persona y vas puliendo ese proceso déjame Javier te muestro acá un flujo que tenemos nosotros en producción en la cuenta principal de Sengio de Imolco perdón aquí tenemos un Nulturing y este Nulturing por ejemplo recibe dos registros que tenemos de campañas que están en AdWord aquí creamos dos personas que quieran registrarse a través de diferentes campañas se le envía un correo de ofrecimiento de ayuda se espera un tiempo prudencial creo que un par de días y si la persona digamos llenó el formulario de contactos para de datos para facturar es porque la persona compró y reportó el pago y le mandamos un correo de bienvenida y termina si no el sistema sigue siendo el Nulturing se le envía un correo como le ha ido con la prueba se le envía casos de ejemplo invitaciones a webinars invitaciones a que nos consulten y darles consultorías como este webinar que podemos hacer con cualquier cliente y por último si no compró pues mandarle una despedida este es un proceso que puede durar unos 15 o 20 días hasta que desde que se crea y ya se fue no le mandamos más correos de este estilo y bueno la persona siempre puede desuscribirse para que para manejar el tema de forma respetuosa y aquí pues estamos pendientes de cualquier evento que suceda con el cliente entonces pues este como les comenté ahorita los flujos pueden ser tan complejos o tan simple como quieran pero la idea es tener muchos flujos para liberar a los colaboradores de la empresa para que puedan atender de forma más sincrónica a los clientes el cara a cara o el video a video en esta época y ser más efectivos en las comunicaciones Juan dando un ejemplo en ese formulario en ese flujo que estamos mostrando allí arriba en la parte superior dice Norturing 2020 ahí hay 109 personas contactos que están en este flujo estos fueron 109 personas que en los últimos días han solicitado le han solicitado información a Imolco y han estado recibiendo nuestros correos automáticos y van avanzando los correos te van acompañando a medida que vas avanzando dentro del proceso además a medida que llenas un formulario que solicitas información y ahora decimos que Senki está trabajando para nosotros Senki nos está ayudando antes decíamos que nos ayudaba a hacer temas de depuración por ejemplo los que rebotan los que no rebotan si hacen clic si no si no hacen clic si se desuscribió de la lista además entonces ahora de depurar mi base de datos ahora entonces acompaña hace ese trabajo de nurturing a nuestros leads que todavía no son clientes durante un proceso y le va mandando como ayuda le va mandando cada cierto día una información si la persona por alguna razón no compra no adquiere nuestro servicio después al final le manda un correo oye gracias por habernos evaluado seguimos acá a la orden y le damos nuestras redes sociales allí para que nos sigan pero es un flujo donde un proceso donde este 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 flujo nos ayuda en el área comercial atender a un cliente y mira Javier acuerda que te decía que todos esos bloquecitos de espera lo que hacen es quedar unos grupos yo puedo consultar estos grupos aquí por ejemplo hay 13 contactos y yo busco acá esos 13 contactos estos son los que están en ese proceso hay algunos que nos han dado el nombre otros no pero estas son las 13 personas cada una con su historia y que yo puedo entrar a administrar de forma individual para ver de dónde llegó cómo llegó cuándo llegó qué formulario diligenció etcétera 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 si tiene un teléfono y lo quiero llamar pues lo hago y si le quiero crear una tarea para llamarle un tanto tiempo lo hago esta es la parte del CRM que nos permite administrar de forma individual cada prospecto por eso por eso muy bien lo dijiste que era el corazón y el cerebro de las campañas y de la empresa y además otro tema bien importante Juan en estos tiempos difíciles que nos han tocado vivir la herramienta ayuda full para el tema de lo que es el teletrabajo el tema de colaboradores ahorita trabajamos todos desde casa tenemos compañeros de forma remota y Senti lo que hace o SRM lo que hace es que te mantiene toda la información centralizada en un solo sitio te mantiene toda la información básica del cliente el tema de los grupos a los que pertenece y el tema de si hay alguna actividad pendiente con ese tienes una agenda allí que te lo recuerde claro por ejemplo el tema de colaboradores ya para sin preguntas yo estaba acá como operando como colaborador con mi cuenta personal aquí entré desde la cuenta maestra y en la cuenta maestra yo puedo registrar los colaboradores que pueden acceder a la aplicación cada uno con sus roles quien puede atender clientes quien puede mandar correos quien puede mandar correos masivos y quien puede configurar la herramienta estos colaboradores se agregan ahí y cada uno de ellos puede conectarse o a diferentes contextos inclusive un consultor podría tener varios clientes de Senkyo los cuales ayudar y tener acceso ahí o si soy una agencia digital puedo tener varios clientes con Senkyo los cuales hacerles ayudarles con las estrategias el diseño de campañas etc. con Senkyo se puede crear una red de colaboradores que inclusive va más allá de los colaboradores internos y yo quiero integrar agentes de un call center para que respondan por un formulario o que se yo otras aplicaciones si Javier yo creo que si no hay preguntas para no seguir aburriendo la audiencia super 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 interesante listo Juan agradecerle a los participantes las personas que tuvieron el tiempo dedicaron el tiempo en aprender en conseguir la mayor cantidad de información para mejorar esas campañas de correo para poder trabajar en fidelizar nuestros clientes repito siempre los que estamos en el área comercial nos toca cuidar a esos clientes ahorita ahora más que nunca que los clientes sepan que estamos allí que existimos que los estamos atendiendo que estamos cerca de ellos y es importantísimo entonces estar cerca la invitación a la semana que viene a que participen el jueves en el webinar el próximo ya vamos a colocar la información del tema visitar nuestras redes sociales ahí está nuestro sitio web allí puedes también escribirnos si deseas alguna información alguna presentación específica aclarar dudas contamos con una cuenta demo para que las personas que no se han registrado o que no son clientes todavía puedan hacer una prueba gratuita durante 15 días ahí van a poder ver todas estas funcionalidades que hemos presentado hoy y bueno igual van a tener ese acompañamiento ya sea porque caigan en un flujo y vean unos correos automáticos o porque nosotros los acompañemos a través de sesiones como esta via Hangout via Zoom o Skype y WhatsApp Juan te dejo para que te despida de mi parte muchísimas gracias a todos les enviaremos un correo una encuesta y agradecemos entonces sus comentarios gracias a las personas que nos han escrito y seguimos entonces a la orden muchas gracias Javier gracias a todos y que estén muy bien pasen una feliz tarde nos vemos dentro de ocho días Dios me viene gracias 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 gracias